Shalom. El Shabbat que precede a la fiesta de Pesach se denomina Shabbat Hagadol, que significa el Shabbat del Grande, no el Shabbat Grande, sino del Grande. Se refiere a la lectura del profeta Malachi, Malaquías, que se lee siempre en este Shabbat, que acaba diciendo He aquí, os envío al profeta Elía antes de la venida del Señor grande y terrible, que este día será grande y terrible. El día de la salida de Egipto fue terrible para los egipcios, pues murieron todos sus primogénitos y todo su ejército se ahogó en el mar cuando nos perseguían y fue grande para nosotros por la gran bondad del Creador que nos sacó de la esclavitud, de un lugar muy peligroso para nuestros cuerpos y nuestras almas, para otorgarnos la libertad. Fue como una nueva creación del mundo, puesto que al poco tiempo recibimos la Torá, que es el alma del universo. También el día que anuncia el profeta, el día de la salvación, será grande y terrible. Terrible será para todos aquellos que nos han estado insultando y persiguiendo injustamente y sin misericordia, siglo tras siglo, sin indicios de arrepentimiento. Y será grande para nosotros, pues saldremos a la vida que nos ha estado anunciando en las profecías por el gran amor del Creador hacia nosotros. Tendrá de nuevo la característica de una nueva creación, abriendo las puertas a un nuevo tipo de vida del que tenemos tan solo unas borrosas nociones. Salom, salom.